Más allá Tu huella, mi huella en la arena, encaminadas hacia el mar Tu mirada a lo lejos, hacia allá Mi mirada hacia el infinito, más allá Se ve en el horizonte el barco amado de los inmigrantes Salados cual agua de mar, los lagrimones Ruedan por las mejillas de los polizontes Ahora ya no, ya no están Ni tu huella, ni mi huella, ni tu mirar, ni mi mirar Ellos y ellas ya no están ¿Dónde? ¿Dónde están? Solo quedan el mar y el infinito, más allá Ramo Dí ¡Gracias! ¡Gracias!